Yo te conocí y no me hiciste en este mundo Ni siquiera me mirabas para contestar Yo era poca cosa, tú eras casi inalcanzable Tú siempre me ignoraste, yo era con el aire Para ti yo era invisible hasta que un día descubrí El código secreto de tus labios y tu voz Tiene tiempos pensamientos, entré hasta tu corazón El código secreto de tus manos y tu amor El adicto de tu cuerpo lo deshidré y mírame aquí estoy Ay, bepino, hasta que estás entendiendo Pero con una sostención que viene Si no ardes tus labios es que te mata la impaciencia Y que estás molesta si levantas las cejas Si toco mi pelo con mi mano derecha Es que hay un problema y estoy indispuesta Pero si usas la izquierda, la cama nos espera El código secreto de tus labios y tu voz Tiene tiempos pensamientos, entré hasta tu corazón El código secreto de tus manos y tu amor El laberinto de tu cuerpo lo deshidré y mírame aquí estoy Y el código secreto de tus manos y tu amor El laberinto de tu cuerpo lo deshidré y aquí estoy Haciéndote el amor